Respecto a este febrero, que en la historia de Bolivia ha dejado páginas terribles, páginas que nos han marcado definitivamente como sociedad. Algunas páginas que lamentablemente se han ido olvidando, se han ido perdiendo allí, con el paso del tiempo, que me cuentan de 1879, que poco y nada se ha dicho hoy, muy poquito, alguna que otra mención, pero uno de los hechos probablemente más dramáticos de la historia de nuestro país, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, uno de los capítulos más tristes de la historia de Bolivia, que fue justamente el momento en el que empezaba a gestarse la usurpación territorial de nuestro país, el cercenamiento de nuestro acceso a las costas del Pacífico, que seguramente ha ido marcando un poquito el rumbo futuro de la historia de nuestro país. Esta situación en la que nos encontramos hoy, que probablemente tenga cierto grado de parentesco con aquello que pasó hace ya tantos años, 144, para ser precisos, con la invasión antofaga, hasta que luego obviamente tuvo su desencadenante el 23 de marzo de 1879, pero que claro, comenzó con eso, que se consumó aquel 14 de febrero, insisto, lo vamos a hablar un poquito más tarde. Pero ahora quiero simplemente apelar un poquito a su memoria, le voy a tocar esa tecla que tenemos todos ahí en el cerebro, en el corazón, en el alma, para recordar un poquito estas imágenes, quiero mostrárselas por favor, solamente usted las tiene presentes, las va a recordar, ¿no es cierto?, eso tiene el cerebro de particular, vamos a ir despacito, ¿sí?, vamos a ir despacito, les voy a pedir que frenen por favor aquí un ratito, ¿sí?, que frenen un ratito, que me vuelvan, esa imagen por favor, congelame esa imagen, congelame esa imagen, porque vamos a poner la cuestión en situación, ¿sí?, la imagen donde está el militar arrodillado, disparando, esa imagen, congelenme esa imagen, por favor, ¿sí?, se dice, ha quedado así instalado, que hace 20 años justamente, 12 y 13 se completaron esos 20 años, hubo francotiradores en las calles de La Paz, y lamentablemente, en esa su tarea, ¿no?, como francotiradores, se llevaron la vida de mucha gente, más de una treintena de personas, y dejaron aproximadamente un medio millar de personas heridas, a bala. Esta es una polémica que se ha instalado y se ha dicho en esta esquina, que es la de la Comercio y la Genaro-Sanginés, para quienes conocen La Paz, estamos hablando de una cuadra en dirección de la Pérez Velasco hacia la Plaza Murillo, en esa esquina estaban estos señores disparando. ¿Hacia dónde estaban disparando estos señores? Les voy a pedir, por favor, que vayan a la siguiente imagen, donde se veía el edificio, hay un edificio ahí, busquen, por favor, esa imagen, un cachito antes, un cachito antes, un cachito antes, a ese edificio, ese edificio. Ese edificio está situado justamente en diagonal al lugar desde donde se estaban haciendo esos disparos. Esto está ya prácticamente frente a la Plaza San Francisco, ¿no es cierto?, queda a un costado de ese edificio donde funcionaron mucho tiempo los fabriles, la COP, en esta esquina exactamente, que hace la Mariscal Santa Cruz cuando llega a la Plaza San Francisco. ¿Qué sucedió en este lugar? En este lugar lo bajaron de un disparo o de varios disparos al portero del edificio. Un ciudadano que en ese momento se encontraba en el techo, se encontraba en el techo cumpliendo algunas tareas y fue alcanzado justamente por balas. El hombre cayó en el techo, inmediatamente se hizo un llamado para que pueda ser atendido y llegan al lugar personas que están justamente en el ámbito médico, ¿sí?, para brindarle el auxilio respectivo al portero del edificio. ¿Quiénes fueron estas personas? La doctora Carla Espinosa, médica, profesional, que llegó junto con una enfermera, ¿sí?, de nombre Ana Colque. Minutos después de la circunstancia que le toca vivir al portero del edificio, esa misma circunstancia atraviesan la doctora Espinosa y la enfermera Ana Colque. ¿Por qué? Porque ambas son alcanzadas por balas, en el mismo lugar. Mientras ellas procedían a atender al portero, a seguramente salvarle la vida, brindarle los primeros auxilios, ellas también cayeron. Ana Colque cayó herida fatal, fatalmente, y la doctora Espinosa también cayó gravemente herida. La diferencia entre una historia y la otra, ella es Ana Colque, era Ana Colque. La diferencia entre una y otra es que Ana Colque ya no está acá, es una de las tantas víctimas de ese febrero negro, y ella, la doctora Carla Espinosa, que ahí la tienen en esa fotografía, hoy sí está con nosotros, y está aquí con nosotros esta noche. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿20 años? 20 años, y la memoria es fácil, ¿no? Ya nadie se recuerda esos 20 años rostrosos. La gente se olvida muy fácilmente. Sí, realmente, los primeros años fueron de entrevistas, de recordar, de homenajes, y ahora nadie se recuerda esos hechos rostrosos de febrero negro. ¿Cómo fue? ¿Lo conté así, más o menos? ¿Fue lo que pasó? Sí, algo fue casi similar. Ana Colque nos llamaron para la asistencia de personas heridas. Desde el día 12 de febrero nosotros asistíamos a la gente, llevábamos medicamentos a los hospitales, y lamentablemente el día 13, Ana Colque se adelantó a mí, cuando yo subía a las balas del edificio que mostrabas, ella bajaba ya fallecida, herida, y luego subía con mis compañeros para poder salvar la vida de Virgen Polián, que era el portero que estaba en el techo del edificio. ¿Ana no llegó a tomar contacto con el portero? No, porque ya... Porque cuando subía fue alcanzada por las balas. Sí, no, ella ya... ¿En el techo? En el mismo chizo, ella fue alcanzada por las balas, y la bajaron ya heridas. Mientras ella bajaba, yo me crucé con ella, cuando la bajaba, yo subía con otro personal más para salvar la herida. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando subimos, bueno, el señor se estaba retorciendo en el techo. Estaba vivo. Estaba vivo. Estaba vivo, entonces yo era otra mujer, decidí subir en una escalera en A, yo jalado y las personas abajo decidieron. Cuando yo subí, salte la cabeza y no recuerdo más. ¿No recuerdas más? No. Hasta ahí ya yo tuve la conciencia de que él se ha salvado y no recuerdo más, hasta meses después, ¿no? Cuando yo subí, se había hospitalizado, totalmente destrozado en el rostro, como se fue las mil, bueno, ahora las tengo, ¿no? Se pueden hacer neurológicas y físicas, pero todavía las tengo. Eso fue un día muy duro para el país, para mí, para mi familia, para todos. Lo que seguramente algunas de las personas que en ese momento le acompañaban a la doctora Espinosa le habrán contado qué fue lo que pasó. Sí. Fue alcanzada por esas balas. Exacto. Cuando yo... ¿Disparadas de ese lugar podría ser? La verdad es que los informes de balística dan un informe diferente al que mucha gente conoce, pero, bueno, todo todo ahí, ¿no? Los militares han sido atuantos de toda justicia, de toda situación. Y los militares se quedó ahí. La bala que alcanza la doctora... ¿Cuántas balas alcanzan a la doctora Espinosa? Una sola que le deja por acá. Una bala de grueso calibre. De grueso calibre. Sí, la bala de hierba que entra así y sale por la parte posterior del cuello. O sea, destroza toda la cavidad dorada, ¿no? ¿Toda la cavidad dorada? Sí. ¿Y el hueso, el maxilar? O sea, pelitas, todo el hueso, la parte de la lengua y muchas lesiones. Aparte de la bala, yo traí como tres nexos de cabeza, tuve movajes cerebrales, fracturas craneales, como un cincín de lesiones, ¿no? Me zambulé la médula. Bueno, pero Dios bendito estoy acá. Seguro. No está Ana Colquia, ¿no? ¿Eran compañeras? No, Ana era del Hospital de Cintas. Yo no la conocí lamentablemente, pero sí pido por ella, porque es un alma bendita. Correcto. En seguida vamos a poner un poco el contexto. ¿Qué fue lo que pasó aquella vez? Porque han pasado 20 años, han transcurrido 20 años y posiblemente algunos hayan perdido de vista. ¿Qué fue lo que determinó esta situación tan violenta que, reitero, se cobró la vida de más de una treitena de personas y dejó más de medio millón de ellos? Muchos heridos, como el caso de la doctora Espinosa, con lesiones muy graves, gravísimas. Hay mucha gente que ha quedado incapacitada para poder caminar, para poder desplazarse. Han perdido miembros, ojos, brazos, piernas, etc. Fue una masacre ese febrero. Sí, yo recuerdo especialmente a uno de los heridos que caminaba junto conmigo. Sí, adelante. Un bombeo, un bombeo voluntario que tenía paz en el traso amarillo y le dieron un palazo en el ojo, ¿no? Quedó con muchas espuelas. Pero también, Dios bendito, vivo. Seguro. Estamos en contacto con nuestro compañero William Waiwa. Él es periodista de esta casa y le hemos incomodado la tarea de ir a saludarla a doña Vicenta Quispe, virca, viola de Colque. La mamá de Ana. La mamá de Ana. Con que terminamos también mucho tiempo. ¿Se conocieron? Nos conocieron con el papá, la mamá, el mismo hijito de Ana Jorge. ¿Qué edad tenía el niño? Él tenía dos años, dos años, tres años. Chiquitito. Ya, saludando a un joven, ¿no? Seguro. No sé si está ya nuestro compañero William, ¿sí? Vamos entonces contigo, William. Cuéntanos. Ahí estamos justamente ya con la señal. Quiero saludarte a ti, por supuesto, a través tuyo, a doña Vicenta Quispe, que ha tenido la amabilidad, la generosidad de abrirnos un ratito las puertas de su casa para hablar un poquito de Ana, esta joven enfermera que lamentablemente ya no está con nosotros y que es una de las tantas víctimas que dejó ese febrero negro aquí en nuestro país. Contigo, William, bienvenido y un cariño grande a la mamá. ¿Cómo estás, gringo? Buenas noches. Efectivamente, me encuentro acá en la zona bajo Takagua, en la casa de Vicenta Quispe, donde prácticamente vivía Ana Colquia. Me encuentro con la mamá en este caso, ¿no es cierto? Y extra cámaras comentarte, gringo, que comentábamos y me comentaba cómo se ha enterado de ese día y cómo ha impactado a la familia. Un gusto saludarla y señora, muy buenas noches. Coméntenos un poco, por favor, cómo se entera de esta terrible situación. Buenas noches a ustedes jóvenes del canal. Gracias por entrevistarme. Nunca voy a olvidar de mi hija, que me lo han quitado la vida. Me recuerdo ese día que ha pasado a la una, una y media, dos de la tarde, me he enterado que mi hija... Con las disculpas del caso, corte la música, no es necesario. Con las disculpas del caso a nuestra audiencia, seguida vamos a tratar de retomar nuestra señal una vez más. Lamentablemente nos ha jugado un poquito mal. Ya desde ayer vamos a tratar de hacer la corrección. Carla, a propósito de la mamá, ustedes iniciaron una acción, ¿verdad? Hicieron una presentación ante la justicia. Exacto. Pero, lamentablemente no procedió. Ese grupo militar, como tú lo mostrabas, se ven las evidencias del odio, algo sobre mi brazo que vieron y no procedió nada. Fueron en julietos, todos los fueron hasta premiados por un viaje a Congo. Premiados. Sí, bueno, yo no recibí nada. Sí, me atendieron en chile de emergencia. Lamentablemente mi prevención hasta ahora continúa. No recibí el desalzamiento de los atados e idos. Bueno, así estamos, ¿no? Compatiendo la vida. ¿Se cerró el caso en la justicia? Se cerró en la justicia ordinaria y la justicia militar, ¿no? O sea, en las dos justicias fue cerrado. O sea, es como que aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Aquí no hubo ningún muerto, no hubo ningún herido. Claro, y todos pasamos a los pueblos. Porque, como decíamos antes, el humor es tan frágil. Bueno, ahí estamos, el personal de salud no mide, ¿no? Siempre adelante, siempre un mandito al frente de la salud y de la vida. Seguro que sí. Estamos en el afán de volver a tomar la señal con nuestro compañero William, y te esperemos tener suerte para poder seguir escuchando un poquito a la mamá de Ana Cole, que la enfermera que lamentablemente perdió la vida. ¿Cuándo falleció Ana? ¿Imediatamente fue? ¿O la llegaron? Llegaron a llevarlo. Ese mismo día. Ese mismo día. Ya en el hospital. Yo soporto, porque yo, cuando ella bajaba las gradas, la bajaban a ella herida, no sé si fuera ella o ya fallecida. Yo me trocé con ella, nos usamos en las gradas, y ella ya la bajaba en la herida. Qué terrible, qué historia dramática. Fue en el arzo de una hora sucesión y la niña, ¿no? Impresionante, impresionante. Bueno, ahora sí parece que tenemos la posibilidad de establecer nuevamente el contacto. William, a ver, cuéntanos, estábamos escuchándola con atención a la señora Vicenta Quispe. Con las disculpas del caso, volvemos entonces. Adelante, por favor, compañero. Muchísimas gracias, gringo. Efectivamente, acá estamos con la mamá de la enfermera, Ana Colque Quispe. Nos comentaba precisamente un poco en este caso la experiencia y cómo ha recibido la noticia de ese día tan terrible. Bueno, seguimos, por favor, comentarnos la experiencia de ese día tan terrible. Sí, ha sido así un fatal lo que nos hemos enterado al saber que mi hija ha caído en el impuestazo del GONI y así año tras año, año tras año, cada febrero siempre lo recordamos a mi hija, nunca lo podemos olvidar, lo tengo todos los días en mi casa. Ese día, por ejemplo, ¿qué es lo que usted estaba realizando? Yo estaba cocinando, estaba con el bebé, me estaba cocinando ese día, ese 13 de febrero, cuando, su hijito empezó a llorar, a llorar, a llorar, incansablemente, por nada, quería calmarse, la guagua estaba adivinando lo que estaba pasando con su mamá, cuando me asojaron de la calle, parece que hay una noticia, a ver, ve televisión, me dice, y veo que era Ana Choque, no era Ana Colque, entonces, ese ratito, yo ya me adiviné que era mi hija, entonces, me he alistado y fui al hospital a ver, entonces, entré al hospital, los doctores y las enfermeras me dicen, cálmese, cálmese, yo pensé que mi hija estaba herida o algo hecho, no muerta, no quería verle muerta, cuando jalan un cajón, ahí estaba mi hija durmiendo, para mí, ella estaba durmiendo, le dije, levantate, salí, vamos, qué haces, la sangre, como agua, estaba saliendo dentro del campo, ese día, ese día estaba con usted, en la mañana, o estaba haciendo sus prácticas, en la mañana, día antes, igual fui, el día 12, igualito, ha ido, mami, cómo van a pelear entre bolsías y militares, mi cuñado es bolsía, mi esposo es militar, cómo van a pelear así, no hay entendimiento, mami, ha faltado, como ella era enfermera, en coro, coro, ha traído, tenía, mariposas, tenía, no sé qué cosas, para colar, todo el instrumento, tenía, ha faltado, en el hospital, mami, voy a llevar, ha llevado, el día 13, de igual manera, ha llevado, voy a llevar, estas cosas, para poner inyectables, hartos heridos, llegan, 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 no sabemos, con qué vamos a curar, todo esto, se ha llevado, me dijo, mami, te dejo en cargo a mi hijo, esa mañana, el 13, mamita, te dejo en cargo, me hizo a tocar su carita, el día 12, cuando el Goni, había salido del palacio, dice que, en ambulancia, ha salido, ella, esa enfermera, sentada sobre él, había salido, y un, un piedrazo, había recibido, y una, un vidrio, menudo, le había quedado, en su carita, me hace a tocar, mami, a él, me han sacado, ahora, un hito profundo, se había enterado, me hace a tocar, bien finito, su carita, le ha tocado, me dice, mami, ahora, estoy yendo, voy a ir, pero, te encargo a mi hijo, mami, te encargo a mi hijo, cuidado a mi hijo, me lo hagan sufrir, cuidado, mami, llore, no vas a hacer llorar, te encargo, así, encargando, encargando, se ha ido, no ha salido, no ha salido conmigo, más hasta las rodrigues, de las rodrigues, ella, que se haya ido, en auto, habrá ido, como habrá ido, yo también me he venido, a este lado, comprándome, me he venido, así, se ha despedido esa mañana, encargándome a su hijo, pero hasta ahorita, su hijo, no lo desamparo, siempre está conmigo, el mejor regalo, que me ha dejado mi hija, su hijo, un lindo hijo, me ha dejado, ahorita, prestando, su servicio militar, en viaje, está en el, infantería, como es, en el cuarto, su hija estaba, haciendo prácticas, en el hospital, clínica, está, su último año, su último año de estudio, ese mes, tenía que terminar, y el día, en marzo, ya tenía que empezar, a trabajar en coro, coro, ya tenía que estar trabajando, eso me dijo, mi hija, mami, ese último, ya me voy a ir, a trabajar allá, voy a trabajar, me decía, así, ya ha despedido, joven, mi hija, ese día, han transcurrido, ya 20 años, de ese día, usted, ha encontrado, justicia, de este, no, nada, que, va a haber justicia, para nosotros, para el pobre, nunca hay justicia, todo es, así, nomás, así, que será, no, no hay justicia, hasta ahorita, seguimos, pero, no hay justicia. Gringo, no sé si tienes alguna, consulta, acá, acá, la señora Vicenta, pues, está viendo el programa, está escuchando también, el relato de la doctora, está siguiendo atentamente, toda esta entrevista. Nada, simplemente, agradecerle, por la, por el coraje, por la fuerza, que palabras de una abuela, no, decir, me ha dejado el mejor regalo, mi hija, que es mi nieto, ese nieto que, seguramente, no recordará muy claramente a su mamá, no es cierto, era muy pequeñito, cuando lamentablemente, su madre fue, fue abatida, por esas balas cobardes, allá, en febrero del año 2003, no sé, quizás, Carla, si quieres saludarla, nos está escuchando en este momento, allá, la, la señora Vicenta. Señora Vicenta, un gusto verla, tal vez, recordando nuestros 20 años de, de padecimiento, todos los mejores, los mejores deseos para usted, su esposo, y el hijo de Ana, Dios los bendiga. Gracias doctora, igualmente, gusto de verle doctora, tanto tiempo no nos hemos visto doctora, no sé dónde estará, que es de su mami doctora, ya no nos hemos encontrado, tantos años doctora, gracias por, saludarme, yo también a usted doctora. Mis respetos y traernos de parte mía, de mi mamá, que está en mi lado como siempre, la recordamos con mucho reino a usted, en todos nuestros, trajín y padecimiento y viatrosis de esos tiempos. Todo mejor sin la Vicenta en Itaína. Gracias doctora, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a la, a la persona Vicenta, sí, adelante. Bueno, de esa manera hemos conversado acá, precisamente, me comentaba que esta es la única fotografía que tiene de su hija Ana Colque, prácticamente todas las fotografías, todos los recuerdos, se lo habría llevado su hijo, no es cierto, lo que me comentaba también. Todo se lo ha guardado, mi hijo se lo ha guardado en su cuarto, se lo ha guardado, cómo se lo habrá guardado, no hay, no encuentro, él, él le ha recogido todito, y el único que está colgado para prenderme vela, cada lunes, así, entonces, el único que tengo aquí en mi cuarto. Bueno, todavía, su cuarto de la, enfermera Ana Colque, está ahí. Está, 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 tiene su cuarto, su hijo está ocupando, y yo aquí en mi salita lo tengo a mi hija presente todos los días. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros con este reporte, en lugar de haber escuchado este testimonio, volvemos contigo, gringo. Muchas gracias, muy amable William, otra vez, qué conmovedor esto, ¿no? Qué historia terrible. Triste, triste, ver, saber de ser un niño, ha tenido su madre, ¿no? La vida es así, bueno, nuestro destino, el destino de Ana, el niño ha sido este. Pero, seguimos adelante, tanto el hijo de Ana, como la mamá de Anita, don Alicentia. Así es, lindo tema, decirte, agradecerte, recordar, recordar esos días, recordar a mi madre, sufriendo, es muy duro, es muy duro. Muchísimas gracias, Carla, ha sido realmente una, una alegría darte ese abrazo que nos dimos a tu entrada, nos, nos conmueve tu fortaleza, y nada, lo tuyo es un canto a la vida, un ejemplo fantástico a seguir, muchísimas gracias por tanta fortaleza, y, bueno, algún día llegará la justicia, dicen que a veces la justicia es divina, en última instancia, habrá que, habrá que depositar la fe en aquello. Estoy segura que sí, Dios, me ha acompañado en ese trayecto, agradezco a mi madre, al mi padre, a mi familia, a todos los sacerdotes que han echado, Juan, y los de verdad, en los momentos más duros, a todos los sacerdotes que me han dado una oración, que me han dado un abrazo, y todo el mundo me decía, háblate de la mano del Señor, y estoy a estar vivo. Gracias por todo, gracias a todos. Muchísimas gracias. La doctora Carla Espinosa, que estuvo ahí cerquita, seguramente muy cerquita, habrá visto de cerca la muerte, como la vieron tantas personas esos dos días, 12 y 13 de febrero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se llegó a ese escenario? Pues resulta que el país se debatió una crisis económica terrible, producto del modelo, que ya estaba prácticamente extinguido, pero que se insistía, modelo económico, que llevaba a Bolivia al desastre. En ese momento, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, estamos hablando de febrero del año 2003, estaba necesitando recursos, necesitaba cerrar el déficit fiscal del año anterior, no le alcanzaba para pagar los aguinaldos, para pagar los sueldos de diciembre, y tuvo que recurrir a los organismos internacionales, así los llaman de manera bastante piadosa, Fondo Monetario Internacional en particular, para que justamente le permita recibir un monto, que eran 140 millones de dólares, 140 millones de dólares, nada más que eso. El Fondo Monetario, fiel a su estilo, hizo recomendaciones, porque ellos nunca te imponen nada, ellos simplemente te recomiendan, te dicen, mira, si quieres acceder a este crédito, si quieres tener estos recursos que nosotros te podemos dar, tienes que someterte a esta receta, tienes que seguir estos pasos, ¿cuáles eran esos pasos? La posibilidad de implementar un impuesto al salario, salarios paupérrimos, bajísimos, miren ustedes que aquella vez, el salario mínimo nacional, no llegaba ni a los 60 dólares, 60 dólares, eso ganaba un trabajador en nuestro país, un poquito menos de 60 dólares. Comenzó con eso, con esa idea que tuvo Sánchez de Lozada, ese domingo por la noche, cuando a través de la cadena de televisión, anunciaba y decía, les pido un pequeño esfuerzo, un esfuerzo más, que va a ser el último, y a partir de ese esfuerzo, tras él, van a venir mejores días, nos va a ir mejor, nos va a ir bien. Se fue caldeando la situación, y días después, se produjo ese enfrentamiento, que ustedes están viendo ahora mismo, entre policías, que disparaban de una de las esquinas, de la Plaza Murillo, y los militares, que estaban en la otra esquina, al lado del palacio, o desde el palacio de gobierno, el palacio quemado, los policías, al lado de la cancillería, donde estaba el grupo especial, el GES, ¿verdad? Grupo Especial de Seguridad, y bueno, los primeros muertos, fueron justamente, los de ellos, los de policías y militares, que se enfrentaron, de una manera brutal, la chispa fue, la que pusieron estos jovencitos, estudiantes del colegio Ayacucho, en aquel momento, que se dirigían, a hacer una protesta, a la dirección departamental de educación, aquella vez en la calle Limane, y que a algunos, se les ocurrió, tiraron unas piedras, lanzaron algunos objetos, contra el palacio, exactamente, y del palacio, les respondieron, con granadas de gas, los chicos se enardecieron, y ahí empezó, el desastre, este desastre, que arrancó el 12 de febrero, y después de una noche de terror, la noche entre el 12 y el 13, finalmente terminó el 13, con un saldo, reiteramos, de más de una treintena de muertos, fue, fue terrible, fueron momentos terribles, quiero compartir con ustedes, estas publicaciones, de los periódicos de ese tiempo, los he pasado hace un ratito, por favor, esos periódicos, a ver si los tienen, vean ustedes, por favor, esta noticia, el FMI dio luz verde, al impuestazo a los salarios, se dan cuenta, el Fondo Monetario Internacional, el que le iba, supuestamente, a prestar el dinero, a Sánchez de Lozada, para poder cerrar el déficit, ellos son los responsables, de ese desastre, ellos son los responsables, de estos muertos, ellos son los responsables, de estos heridos, es muy curioso, como después de unos días, los funcionarios, de ese organismo internacional, del Fondo, salieron, muy sueltos de cuerpo, a decir, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no tenemos, ninguna responsabilidad, impresionante, sigan por favor, hay otros recortes, vamos a recordar un poquito, qué pasó aquellos días, siguiente, lo tienen, ahí, por qué se produjo esa violencia, por qué los muertos, por qué los heridos, el modelo y el impuestazo, siguiente por favor, periódicos de la época, ojo, siguiente, a ver si lo tenemos, el Fondo Monetario Internacional, ofrece su, comillas, apoyo total, al gobierno de Sánchez de Lozada, dale, si hay otro, siguiente, el Fondo Monetario Internacional, pidió rebajar los salarios, en 12%, salarios que eran, de menos de 60 dólares, pero esto también, tiene una historia, que no muchas veces se ha contado, y es que cuando, llegó la propuesta, del Fondo Monetario Internacional, para que, se aplique el impuestazo, a los salarios, se había previsto, que aquellos salarios, serían, los que sumen, cuatro o cinco, mínimos nacionales, de cuatro a cinco, pero resulta que a Sánchez de Lozada, se le ocurrió decir, calcúlenme por favor, cuánto más tendríamos, si pudiéramos aplicar, desde un salario mínimo, es decir, al que ganaba, menos de 60 dólares, también le vamos a aplicar el salario, y claro, cuando le dijeron, que el monto, era mucho más significativo, él se entusiasmó, y nos llevó a este desastre, miren ustedes, cómo termina parte, de esta historia, el Fondo Monetario Internacional, aceptó, reducir, el déficit fiscal, de, 8.6, a 6.3%, terminó, terminó aceptando, pero antes tuvieron que pasar los muertos, y después tuvieron que pasar los heridos, Carla ha apuntado a aquellos que, en su momento, apuntaron contra ella, apuntaron contra Anacol, que apuntaron contra el pueblo, y desgraciadamente, nunca fueron, sometidos al rigor de la justicia, ni la militar, ni la de los civiles, ninguna, ninguna, impunidad absoluta, aquí también queremos hacer una, una fuerte, un fuerte señalamiento, a quienes fueron los promotores, de este desastre, a los que, operaron como funcionales locales, para que aquello se haga posible, pero sobre todo, aquellos que, desde organismos, como el Fondo Monetario Internacional, y otros, solamente, han sabido hacer recetas, para hacer sufrir a la gente, para hacer morir a la gente, y para que la gente termine herida, han pasado 20 años, que fácil decirlo, que terrible, llevarlo como en el caso de, la mamá de Ana, que no la tiene más, y como el caso de Carla, que, ha tenido que convivir con, con otra forma de vida, que ha cambiado la vida, definitivamente. Totalmente, nunca me lo voy a hacer la misma, pero, por suerte, vuelvo a trabajar, continúo estudiando, intento superar, esos días duros, ¿no? Y estoy acá, solamente, gracias a la fortaleza, mía, y la de mi familia. Ya, a mi hijo, que es mi motor de vida, Octavio. 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 Aquí está el Octavio, ha venido a acompañar a la mamá. Valió la pena, todo eso, ¿no? Valió la pena, aferrarse a la vida. Exacto. Luchar, y luchar, y luchar. He aprendido tanto, valoro tantas cosas, he fortalecido el carácter, respeto a mucha gente, respeto a mis colegas, se enfrentan día a día, en lo asistencial, ahí ya no puedo ser asistencial, pero sigo trabajando en salud, sin transancia. Qué bien, Carla. Gracias. Larga vida, todo nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración, para tu mamá, para ti, para Octavio, por supuesto, que es hoy el motor de tu vida, como tú bien lo has dicho. Así. Y nada, que llegue la justicia divina, que ojalá llegue, que así sea. Así. Yo soy sabidurante, Dios ha estado conmigo hacia el momento, y siempre lo hacía. Ni respeto, ni cariño, ¿tú lo sabes? Gracias. Por favor. Por no olvidar ese tedeo negro, en el que pedimos mucho. Seguro que sí, no lo vamos a olvidar. Un cariño grande a la señora Vicenta, que allá desde su casa nos ha estado acompañando, siguiendo, contándonos también un poquito de su sufrimiento. Con estas imágenes, para que nunca jamás nos olvidemos, y para que nunca más se repitan, pero fíjense qué cosa de la vida, ¿no? Unos años después, 2019, caramba, qué cosa parecida. Pero ojo, que esto tuvo su correlato en octubre, pero seguramente en octubre lo estaremos conversando. ¿Qué momentos? ¿Qué cosas que sucedieron hace ni más ni menos que 20 años? Qué fácil decirle. Qué duro cargar con esta cruz. Venimos.